Existen tantos y tan buenos juegos en Xbox que es muy sencillo olvidarse de todas esas cosas asombrosas que nuestra consola puede hacer, así que aquí está un amable recordatorio, estas son algunas aplicaciones que necesitas descargar ahora mismo. Servicios de streaming Las consolas Xbox son un gran centro para el entretenimiento que te respalden esos momentos en el que tus pulgares se encuentran agotados y solo quieres sentarte relajadamente a ver algo. Existe una gran variedad de aplicaciones de streaming ya disponibles, incluyendo grandes del entretenimiento como Netflix, Prime Video, Apple TV y Disney Plus. Después está también Crunchyroll para todos esos entusiastas del anime, WWE Network para los fanáticos de las luchas y de hecho ahora mismo los miembros de Xbox Game Pass pueden obtener una suscripción de 3 meses a Apple TV totalmente gratis, lo que les da acceso a increíbles películas como Koda, Severance y Ted Lasso. Y si quieres darle un merecido descanso a tus ojos, también hay varias aplicaciones de streaming de música para ti como Spotify y SoundCloud. Millones de horas de películas, TV y música están a solo unos clics de distancia, es honestamente un milagro que cualquiera de nosotros apague su consola. TMX La pantalla principal de Xbox ya luce bastante impresionante, especialmente con los fondos dinámicos disponibles en Xbox Series X y Xbox Series S, pero si estás buscando incluso más opciones de personalización, entonces debes revisar TMX. La aplicación Theme My Xbox te da acceso a una gran variedad de fondos de pantalla creados por otros usuarios, lo que garantiza que encontrarás algo que se acople a tus gustos, ya sea decorando con el escudo de los colores de tu equipo deportivo favorito, haciendo un tributo al mejor juego que has jugado, o asegurándote de que el verde rostro y gran sonrisa de Shrek te reciba cada vez que enciendes tu Xbox. Las posibilidades son prácticamente ilimitadas. True Achievements App Por supuesto, a algunos de nosotros nos gusta pasar nuestro tiempo en Xbox en el juego más peligroso de todos, los logros. Y de hecho, la consola hace un gran trabajo dando seguimiento a esto por nosotros, haciendo que sea súper fácil abrir la aplicación de logros o la aplicación móvil de Xbox para verificar tu progreso y compararlo con el de tus amigos. Pero, si estás buscando una revisión de tu desempeño aún más profunda, la aplicación True Achievements es una gran opción. Con la aplicación instalada en tu consola, puedes fácilmente observar qué porcentaje de jugadores han conseguido ese logro que estás cazando actualmente, permitiéndote presumirles a todos cuando por fin lo obtengas. O, si te sientes un poco más humilde, incluso tendrás acceso a un apartado de guías compartidas por otros usuarios que te ayudarán a conseguir los logros que no has podido conquistar en solitario. Twitch Compartir y transmitir en vivo son partes totalmente integradas en Xbox. Quiero decir, literalmente hay un botón físico para compartir en tu control, y la aplicación de Twitch ahora te hace más fácil que nunca el comenzar a transmitir en vivo directamente desde tu consola. Mientras mantengas tu cuenta de Twitch vinculada, todo lo que debes hacer es abrir la parte de Capturar y Compartir en el menú y seleccionar Transmisión en vivo. Finalmente, iniciar a Transmisión para compartir inmediatamente tus habilidades en los videojuegos para que todo el mundo las vea. O tal vez no todo el mundo, pero tú sabes, algunos amigos. La aplicación también te permite administrar de manera práctica la resolución de tus juegos y tus niveles de audio, así como cambiar de juegos con una gran rapidez durante la transmisión. Otros jugadores que te sigan podrán incluso elegir recibir una notificación cada vez que estés en vivo en Twitch. Con todas estas herramientas al alcance de tus dedos, serás una superestrella en un abrir y cerrar de ojos. YouTube, nos vamos a arriesgar, y diremos que ya están bastante familiarizados con la aplicación de YouTube. De otro modo, ¿cómo están viendo este video? Así que, en vez de quedar atrapados en un túnel sin salida, mejor te recomendamos descargar la aplicación de YouTube para Xbox, si es que no lo has hecho, ¿verdad? Con esta descargada, podrás acceder a tus canales favoritos como Xbox México en un deslumbrante 4K con soporte Full HDR. Quiero decir, solo imagina lo atractivos que nos vemos todos en esa clase de resolución en tu pantalla gigante. Irresistible, lo sé. Reproductor Blu-ray Y cuando se trata de este contenido en video, existe otra aplicación que es absolutamente vital para los dueños de Xbox Series X, la aplicación Reproductor Blu-ray. Tu consola ya incluye un lector Blu-ray. Todo lo que debes hacer es descargar esta aplicación gratuita y aprovecharlo. Con la aplicación descargada, serás capaz de disfrutar increíbles películas en alta definición que te dan los discos Blu-ray y Ultra HD Blu-ray, y con toda compatibilidad 4K, por supuesto. Solo, no te preocupes descargando esto si eres alguien que juega en Xbox Series S, pues de hacerlo, solo estarás ahí, de pie, con tu disco Blu-ray en la mano. Home Remote Nuestras casas nunca habían sido tan inteligentes, con televisores, luces, relojes, refrigeradores y todo tipo de dispositivos y aparatos conectados a la red para hacer nuestro día a día más sencillo. El único problema es mantenerlos a todos bajo control. Bueno, eso y la creciente amenaza de una revolución de robots. Los usuarios de Xbox pueden al menos solucionar el primer problema al descargar la aplicación desde Home Remote, la cual les permite administrar su hogar inteligente desde su consola. Tiene compatibilidad con una gran cantidad de dispositivos, así que debería de mantener tu tecnología trabajando eficientemente y no arduamente, hasta que los robots vengan por nosotros, al menos. Xbox Insider Hub Si tú eres del tipo entrometido, entonces definitivamente necesitas tener la aplicación Xbox Insider Hub en tus manos. Si formas parte del programa Xbox Insider, entonces tendrás la oportunidad de probar nuevas características y juegos antes que nadie más. Por si eso fuera poco, serás capaz de dar retroalimentación directamente a los desarrolladores, permitiéndote así modelar el futuro de Xbox y sentirte súper importante. Una vez que te hayas registrado, Xbox Insider Hub será tu parada obligada para enterarte de todos esos previos a los que tienes acceso. Cuanto más te involucres, más secretos te serán revelados. Aplicación accesorios De acuerdo, la aplicación accesorios ya viene preinstalada en tu consola, pero aún así es posible que no la estés aprovechando al máximo. Por ejemplo, ¿sabías que puedes utilizarla para mapear total y nuevamente los botones de tu control? Incluso puedes guardar varias configuraciones y cambiarte entre ellas en un parpadeo. O, ¿sabías que puedes utilizarla con tus audífonos inalámbricos Xbox para ecualizar al máximo las opciones de audio, frecuencias y hasta el muteo automático? Básicamente, si eres alguien que le gusta explorar absolutamente todas las opciones, tú definitivamente querrás familiarizarte con las opciones más avanzadas de la aplicación, accesorios. Discord Esta de hecho tiene un poquito de trampa, porque no tienes que descargarla en tu consola, pero sentiríamos remordimiento si no mencionamos a Discord dentro de las indispensables. Gracias a una actualización súper útil del año pasado, ahora te puedes conectar con quien quieras en Discord a través de tu Xbox, permitiendo también una comunicación más sencilla de usuarios de PC y dispositivos móviles. Todo lo que debes hacer es ir a la aplicación de Discord en tu teléfono inteligente y vincular tu cuenta con la de Xbox y ¡boom! Estás listo, lista para brincar a la acción. Por mucho que nos encante pasar días y días en un JRPG de 80 horas de duración, como nuestra única compañía, el aspecto social de Xbox es una gran parte de la experiencia, y aplicaciones como Discord la vuelven mucho más placentera. Siéntanse libres de contarnos que otras aplicaciones han llegado a amar, háganlo aquí en la caja de comentarios y no olviden suscribirse antes de partir. Hasta la próxima.